Si me miran facado, no es para espantar Con guismet y huesón, al lado del pantalón Si me miran fumando, no es para andar relax Arriba de mi carro, a toda velocidad Me siento bien alegre, por las calles de Santa Ana Eres un mi vicio, me gusta tenerte más Hombre de pocas palabras, pero me sé bien respetar Eso mato humilde, pero bueno pa' accionar Yo no soy malo, pero mucho se han pasado Seis pies abajo, es donde van a estar Con dieciocho años, el vato va avanzando Dinero duplicando, trabajo no ha de faltar Ayudar a mi familia, siempre va a ser prioridad Gracias al de arriba, siempre me cuidan Tengo pocos amigos, pero eso no me aguita Mucha gente corriente que te da la espalda Mi mejor amiga es la que traigo en el cinto Es la que me acompaña, en las buenas y en las malas Nunca me ha fallado, por eso la adoro tanto No se han arruñado, pero es siempre para accionar Ahí nos guachamos, hoy prendiendo mi otro gallo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!